Continúa entonces el mar de deportistas estadounidenses. Turno para Granada. Ocho deportistas, Anderson Peters, su abanderado, él es atleta. Y ahí lo ven en primer plano. La voz de Pochi Marambio, Tierra Sur, Hierba Mala, la canción. Está viendo el gran Pochi, un saludo para él. Dios me hizo valiente, para mí es suficiente. Dos gotas de lluvia en mi semillita y la luz. Con mis amigos, los hechiceros y no el gozo. Ellos conocen mi medicina para el dolor. Me crió la vida, y la vida es buena. Lo que vemos es el Parque Nacional Gran Esan, en Granada. ¡Guantamala! Turno para Guatemala. 145 deportistas guatemaltecos, encabezados por el gimnasta Jorge Vega, que es el que porta la bandera.